Y aumenta también la crisis de seguridad en Guerrero, un grupo de sicarios amenaza al alcalde de Iguala, David Gama, que recién tomó posesión de su cargo y a miembros del cártel enemigo. Los sujetos son parte del cártel de la sierra o los flacos. Todo el comercio en general dejará de ser explotado. A todos esos c***os que andan de ratas, pasándose de c*** con la gente, van a c***. Ya tenemos ubicados a esos c***os pasados de c***os. A todos los canes vendiendo cristal van a c***os traileros que están metiendo a c***os a la ciudad. Ya están también identificados. Imagínese usted, la amenaza ocurre en momentos en que la violencia aumentó en Iguala, donde ocurrió una balacera mientras se realizaba un festival musical. Dos personas resultaron ahí gravemente heridas.